¡Ayayay! Somos Foxy Girl USA La fama en un minuto Tu programación, tu TV show online Cibernético de noticias, forándula y más Aquí en esta ocasión Venimos con una noticia mundial Acerca de Ecuador Que internacionalmente en los Estados Unidos Y en Latinoamérica Se está proyectada a través de la cibernética Aquí nosotros le hemos informado que los inmigrantes sin número de seguro social No califican para el alivio económico del gobierno federal Pero esto también está afectando a algunos ciudadanos estadounidenses Más de un millón de estas personas ciudadanas casadas con inmigrantes No recibirán ayuda económica No importa ni siquiera si son trabajadores de la salud Que en esta emergencia han estado arriesgando su vida Guadalupe Venegas reporta Ashley es ciudadana estadounidense Y como enfermera forma parte de los héroes que hoy son reconocidos en este país Por su salario calificaría para recibir ayuda del gobierno Pero irónicamente no le darán dinero El gobierno la ha descalificado porque está casada con Freddy Un inmigrante hondureño que al momento de hacer su última declaración de impuestos Aún no tenía un seguro social Junto a ella aproximadamente 1.2 millones de matrimonios en el país No recibirán la ayuda a pesar de que son ciudadanos casados con inmigrantes Quienes aún no tienen un estatus legal Por ahora la única esperanza para los afectados Es que una ley federal cambie las cosas Algo que busca ser un congresista en California Están pagando taxes federales, taxes estatales Y estas personas para decirles que no califican por su estatus Digo, es una cosa ridícula Los afectados tampoco recibirán dinero por sus hijos estadounidenses Hasta el momento California es el único estado que ha hecho algo para compensar el problema Destinando 125 millones de dólares para los indocumentados Bueno, son tiempos difíciles que nos afectan Afuera de un hospital, en Guayaquil, Ecuador Una familia sella el ataúd de su padre con plástico Aquí tienes que comprarte todo nuestro equipo para entrar allá ¿Con qué resultado? ¿COVID positivo? ¿Y su licencia pulmonar? ¿A todo el mundo le ponen lo mismo? ¿Le ponen insuficiente? ¿Sabe para qué? Para que digan que hay pocas muertes de COVID Muchas personas en Guayaquil culpan al gobierno por su incapacidad Para disminuir la propagación del coronavirus Y lidiar con los miles de cadáveres que se han acumulado Guayaquil ha sufrido la que puede considerarse La cantidad más dramática de víctimas en América Latina Pero Ecuador había actuado antes que sus vecinos Y ordenó el cierre de fronteras y una estricta cuarentena ¿Qué salió mal? Que el Ecuador se infectó cuando vino la primera contagiada Tenemos más de tres días llamando esa verga Desde el inicio, el doble golpe del contagio rápido Y la consecuente cantidad de muertes Tomó por sorpresa funcionarios locales y nacionales El primer caso confirmado de coronavirus en el Ecuador El 27 de febrero, médicos de Guayaquil Diagnosticaron a la primera paciente con COVID-19 Bella Lamilla Una profesora jubilada de 71 años También conocida como la paciente cero Ella vivía en España Y llegó por el aeropuerto de Guayaquil Y fue en carro hasta su ciudad natal El doctor Esteban Ortiz Prado Es un investigador médico Que ayuda a asesorar al gobierno en la pandemia Y en su ciudad visitó a todos sus parientes Volvió a Guayaquil Y recibió atención médica en Guayaquil En una clínica privada Se puso muy mal Entró a terapia intensiva Cinco días después La diagnosticaron Y dos doctores de esa primera clínica También dieron positivo Porque nadie sabía nada sobre esto Diagnosticar a la milla demoró 13 días Durante ese tiempo Ella infectó a muchas otras personas Entre ellas a su familia Que aparece en esta foto de 2019 En total, tres familiares murieron Entre ellos Bella Al final se ha confirmado Que infectó a 17 personas Pero sabemos que por la cultura en Ecuador Antes de tener el diagnóstico Pudo haber diseminado más el virus Ahí perdimos la pista Después de llegar a Ecuador La milla se quedó en casa De su sobrina Casandra En la ciudad de Babaoyo Ella nunca supo qué enfermedad tenía Y hasta ahora Muchas redes sociales Nos apuntan como si mi tía Fue la culpable De que el virus se propagara Acá en el Ecuador Bella la milla Sin duda no fue el único caso Hubo al menos otros seis vuelos Que llegaron de Madrid A Guayaquil Desde que ella volvió Hasta que la diagnosticaron Otros viajeros Vieron positivo a COVID-19 Más tarde Ella nos contaba Que en el avión Ella le había dado fiebre Y que mucha gente Venía tosiendo en el avión Una vez que ella ya llega Al aeropuerto No existieron por ningún lado Los protocolos Y ese fue el primer problema No le dimos un buen seguimiento A la entrada de la gente Por el aeropuerto Entonces Las dos primeras semanas La mayoría de pacientes Llegó del aeropuerto Esas semanas perdidas Llevaron a una epidemia Fuera de control Dos semanas y media después Del diagnóstico a Bella la milla El país estaba en cuarentena Dos semanas más tarde Guayaquil Atravesaba el brote Más agresivo de América Latina Es verdad que al principio Fue un desastre Estamos aprendiendo por error Por los errores que cometimos Este es el doctor Juan Carlos Ceballos Fue nombrado ministro de salud En Ecuador A finales de marzo Luego de que La anterior ministra Renunció Admite que el gobierno Debió haber realizado Más pruebas Y rastreos en pacientes Pero también culpa A los ciudadanos Por no haber seguido Las órdenes De quedarse en casa Luego del diagnóstico de Bella Ecuador como dije Estaba preparado Es decir Se hicieron todas las medidas Y de manera muy temprana Desafortunadamente La gente no nos escuchó Y no obedecieron Esas restricciones Al igual que en muchas ciudades De América Latina Un gran segmento De la población de Guayaquil Vive al día Y trabaja en empleos informales Para ellos Quedarse en casa Significa no comer Fue una tormenta perfecta De factores Que dejó los hospitales Y morgues de Guayaquil Abrumando En la madrugada Aquí llegan gente Y se mueren Aquí en la madrugada En la puerta Aquí todos los que entran Mueren Ahora El gobierno de Ecuador Tiene otro dilema ¿Cómo enterrar A los miles de cadáveres Que se acumularon En las semanas posteriores A la muerte de la milla? La cifra oficial De fallecidos En Ecuador Es de varios cientos Pero la policía forense Trabaja día y noche Para levantar Y registrar A miles de muertos más Ahora Se construyen Grandes cementerios En la ciudad Los camiones Como este Transportan cuerpos A uno de los nuevos Sitios de entierro En la periferia De Guayaquil En el barrio De Pascuales Los vecinos Temerosos De contaminarse Están indignados Que los demás países Que las demás personas Que las otras ciudades Se enteren Lo que está pasando En realidad Aquí en Guayaquil Aquí en Pascuales Los funcionarios A cargo De los fallecidos Han prometido Que cada cuerpo Recibirá su propia sepultura Intentamos firmar El nuevo sitio De sepultura Con un dron Pero los soldados Ecuatorianos Ordenaron a nuestro equipo Que lo bajaran Y confiscaron Temporalmente Nuestras imágenes Un defensor De derechos humanos Documento al incidente Vecinos han denunciado El ingreso De trailer Al menos Tres veces al día Con containers Llenos de cadáveres Supuestamente A este cementerio Donde habría Una fosa común Desde el primer diagnóstico De coronavirus La desconfianza En el gobierno Sobre el manejo De esta crisis Parece haberse extendido Tan rápido Como el contagio En sí Dios sabe lo que es Que hace Que no llega tarde Díselo Que no llega tarde Ay Dios Me siento bendicida Porque no hemos tenido Nada Hay un tiempo En veces Hacemos de almuerzo Y yo Señor Provee Provee Proveenos para este día Y mira lo que está dando Nuestro Padre Celestial Proveenos para este día Padre Dios sabe lo que hace Ay papayito lindo Aún no Gracias Señor Jesús Él es incuestionable Gracias papayito Precioso Te pedí esta ayuda Padre Gracias Y hay uno que no te los agradece Padre Pero yo si estoy agradecida Contigo Porque todo lo que haces Es mi vida Papá Toda la vida Mía Toda la vida Mis hijos Y hay uno que no te los agradece Y por eso te agradezco Todo lo que haces Padre Mira papayito lindo Gracias Gracias papá Siga bendiciendo A esos varones A esos jóvenes Madre Que sigan Confiando en ti Papayito lindo Porque para ti Baitar es posible Padre Para ti todo es posible Padre Tú me has rescatado De la muerte Papá Por eso es que estoy agradecida Contigo Papayito chulo Te amo Te amo Te amo Papá Te amo Papayito lindo Quisiera tenerte cerca Para desasarte las mejillas Papayito Por Dios Y quisiera tenerte cerca Para abrazarte Gracias papá Gracias Dios Dios sabe lo que hace Gracias Señor Bendita tu cuerpo En la vida Cambió su ser Donde quiera que se tratara el Padre La gente Jehová Canta en su lugar Padrito lindo En todo lugar Por algún propósito Él lo permitió Fortalece Lo Señor Jesús Gracias Gracias papá Cantemos todos Dios sabe lo que hace Él conoce los tiempos No pierdas la esperanza Ah ya ya Información Videos virales Y farándola Y mucho más Hasta la próxima Saludos Y no te olvides Dejar tu like Y comentarios ¿Qué es lo primero que harás Cuando llegue este tiempo A su final? Bueno Llegamos a nuestra parte final Aquí Muchas gracias Por compartir con nosotros Muchas gracias Arigato Es pasiva Thank you Gracias Nazarope Goodbye Somos Cotscaker USA La fama En un minuto